Hola que tal majas y majos soy Jotago Acrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de debriefing de las partiditas de Metal Gear Solid 5 y las impresiones ya sabéis que voy teniendo mientras el último día la subí hace hace un poquito pero es que como estaba haciendo muchas side-offs y todavía no avanzando en las misiones principales pues pensaba que a lo mejor podríamos haber retrasar estos debriefings y lo que he hecho ha sido pues acabar las side-offs que eran en total eran unas ocho más o menos cuando decidí acabarlas todas antes de avanzar de mapa y bueno y hoy la hemos acabado pues han sido algunos streamings durante pero nada grave diría yo. Nos quedamos con este personaje utilizándolo que por cierto me volvió a fallar y casi tiramos la cámara son las perritas. Mira ahí estoy yo. Yeah. Vale. Pues como digo me volvió a fallar se me volvió a colgar estoy bastante no sé si es cabreado o preocupado porque un día de estos no me va a cargar la partida y me voy a joder no sé a ver si arreglan esto porque aunque sea minoritario y no se escuche hay un bug así en el juego y que pasa esto y que no avanza y que no carga el helicóptero pero me está pasando y es que había pasado ya como unas ocho veces espero que lo arreglen. Vale pues esta foto se estaba enseñando que tuve que volver a entrar en la partida para continuar ahí ya cambié con Snake y bueno es una cosa que hago ¿no? En la unidad elijo Snake para poder sacar un soldado que no vale una castaña meter a otro que tampoco vale una castaña pero lo tienes que hacer manualmente para poder meterlo. En este caso estaba metiendo a Amber Fox que si no estoy muy equivocado es uno de los personajes que te dan por la partida guardada de Ground Zeroes o a saber tú o por el código tal vez el código del DLC pues la partida guardada tal vez serían otros. Bueno el caso es que como veis ahí tiene en la carita el tatuaje del zorro de Fox y la elegimos a ella para jugar algunas de las side-offs que me faltaban. Si no lo sabéis es que a partir de la misión 12 hay un cambio de área entonces antes de cambiar de área lo que quería era completar todas las misiones secundarias de ese área y así una vez terminadas volvía con Snake que está digamos de descanso entre una área y otra así que durante ese descanso otros personajes se iban completando las side-offs. De cambiar el uniforme más que nada por cambiarlo porque no es no conviene el uniforme de infiltración es muy bueno prácticamente para todas las áreas y el hecho de que puedas más o menos correr y que no te vayan pero bueno lo cambié por por tener fotos diferentes por tener un poco la partida diferente pero bueno tenemos al personaje y pues no sé unas cuantas side-offs vamos a ver las que estábamos haciendo fotos con ella apuntando cuando en Metal Gear Solid 3 y anteriores podías apuntar con el arma y aún así bueno anteriores por ejemplo Metal Gear Solid 1 no pero bueno los Metal Gear que podías girar la cámara o tú apuntabas girabas cámara y hacías foto por ejemplo en el Metal Gear Online lo podías hacer porque tenías una función de foto en tercera persona no con cámara en primera persona en el Metal Gear 4 lo podías hacer en el 3 simplemente podías verlo como para ver el plano antes de girar las cámaras también en el 3 o en el 2 en ciertos lugares lo podías hacer simplemente mirar hacia la cámara apuntar como para ver lo chulo en plan poster imagen poster guapa en Metal Gear 5 como nunca vas apuntando sin... o sea no tiene la misma función que por ejemplo el 4 para apuntar esto de apuntar a auto y así poder girar la cámara porque a partir del 4 es cámara visión sobre el hombro pero en fin una serie de tonterías que se hacen para poder llegar a ver esta imagen de cara y no siempre de espaldas y aprovecho para hacer fotos en esos casos me crucé con un oso un tiro y a dormir nos lo llevamos más fotos... no sé por qué una foto a este pero bueno una foto a este con el D-Horse que me gusta bastante estas por ejemplo son las misiones secundarias de recolectar las minas Claymore aquí vemos que hay 1, 2 y este rastro es la tercera 1, 2 y 3 ahí y aquí estoy recogiendo la última misión cumplida he dormido lobos arrestando a este chico justo cuando... chico, a este soldado justo cuando baja las escaleras arrestado haciendo algunas fotos a ver si conseguía pillar justo el momento en el que el puñetazo impacta con la cara y alguna foto salió bien pero en ningún caso justo cuando le pega hubiera estado chulo para la foto pero bueno el caso es que las fotos son curiosas ya están otra vez las perritas diciendo este territorio es mío aquí me pegaron un escopetazo guapo y conseguí salir y sacar a este soldado porque si no recuerdo mal era un soldado de alto rango y lo quería capturar entonces aproveché para llevármelo aquí seguíamos la partida como dije he jugado yo que sé tres veces cuatro veces mientras completaba todas estas side-offs seguramente todos los que hay ahí sean rango A o superior no me he encontrado ningún A++ pero si A y A+, y están ahí dentro un Funtón cuatro elementos un Jeep y tres soldados por cierto luego veréis las fotos pero he hecho una cosa con el camión que me preguntaba si se podía hacer y se puede luego lo veréis fotos porque es que me mola hacer fotos porque es que gráficamente el juego se me la apoya perdonad que lo digo así pero es muy bueno la verdad es que el Fox Engine es muy bueno más fotos porque me mola aquí más fotitos aquí se va el D-Horse como pillé sabéis que cuando subes al helicóptero el helicóptero enseguida empieza a moverse y es cuando es cuando el D-Horse le sale el Funtón y se va ¿no? pues enfílale digamos en la cámara enfílale un poquito para hacerle la foto justo y le dice la foto alguna vez la había intentado bueno parece que tengo un poco de sangre me pegaría unos cuantos tiros pero no recuerdo creía que era la vez o a lo mejor esta es la vez que os estaba comentando antes pero tiene mucha sangre no esto fue esto fue a otros soldados otra de las side-offs que era de recoger a los notas altamente armados o algo así algo de esto ¿no? y se me giraron cuando iba por ellos creo que me quedaban por arrestar pues supongo que tres o cuatro y es cuando iba hacia ellos en CQC justo uno se giró claro me dio uno ya no tenía porque estaba a dos metros era llegar a hacer CQC continuo consecutivo y estar todos noqueados pero uno se giró y no te da tiempo a dispararles a todos en el modo reflejo y vamos me llevé unos cuantos tiros aún así pues estando tan cerca y teniendo en cuenta que la tirotera que me pegaron sobreviví y ya bastante aquí tenemos al póster de Metal Gear Solid V Staining Blood el que regalaron por ejemplo con Joby González nada peta de sangre y acabamos antes hay unas fotos peta de sangre y aquí recién duchada oh yeah esta foto sí estaba intentando hacer la foto porque creo que todavía no había hecho la función a lo mejor sí la había probado pero se me olvidaba directamente la verdad que estoy usando un poco la caja se me olvida y y bueno pues aquí estamos justo saliendo de la caja en ese instante en el que en fin tiene esa pose tan tan extravagante y le hice la foto aquí Quiet que parece es que de vez en cuando le hago fotos porque parece que el efecto desenfocado no se ponga a veces parece que sí a veces parece que no en esta la verdad que sí que hay un poco de desenfoque sobre todo por ahí pero bueno sí está desenfocada tal vez sea por la luz es que la luz la verdad que la luz cuando refleja en la piel el efecto es muy bueno la luz la los efectos de iluminación del fox y bien son buenísimos y la verdad es que es muy fotorrealista aquí parece que está no no está enfocada a veces como digo es que se desenfoca solo no sé es un efecto ya lo comenté en otro de los de briefings en la versión ps4 cuando lo ponías al máximo no es que le fuera mi pc no no vale para eso pero el pc de mi hermano es bastante decente y lo podías llegar a poner al máximo la verdad que en el frame rate frame creative a muy pero podías llegar a verlo al máximo y como digo al poner al máximo el efecto de desenfoque y autoenfoque es tan exagerado que es bueno es representa lo que quiere representar pero a mí no me gusta que desenfoque tanto y eso es lo que básicamente está pasando todo el rato cuando voy a ver a quieto pues misiones pasadas prácticas de tiro sacando pmbs lloviendo amber fox está vaya no lo estaba pensando eróticamente pero vamos amber fox está mojada a eso me refería vale what else aquí estamos dándonos vueltas seguramente pues pasando por todas las bases para subir la moral ya lo sabéis que por cierto estoy cayendo en la conclusión de que tal vez el error el bug este que me pasa es cuando saludo a todos los soldados de todas las plataformas normalmente cuando me quedan un par de pisos o sea plataformas de una misma unidad por visitar los últimos que me saludan ya no sube la moral me imagino que hay un límite de moral que puede llegar a subir cada vez que visitar la modal base y ya no sube la moral los últimos seis o siete soldados por ejemplo a lo mejor eso tiene que ver con el con el fallo eso y que y haber cumplido todas las todas las side ops uy uy cómo estamos bueno y eso que creo que puede tener que ver con con el joder con el bug aquí dando más vueltas la unidad y más de parece que es la de y más de sí creo que sí aquí dando como digo intentando pillar el momento en el que ¡pam! le da pero es complicado aquí yéndome bueno diario seguro que hice esta foto por comentar algo en concreto pero ahora mismo no caigo seguramente sería pues una de tantas ¿no? que le das 95% de probabilidades de éxito y ¡pum! te la fallan y te quedas un poco vale aquí otra vez con ella pero ya cambiándole es que no es que no la verdad es que me me mola usar el uniforme de infiltración y joder y poner otros es que ni por tengo un poco de hipo es que me gusta ir con el de infiltración es verdad que a veces pienso che me gustaría llevar los otros para verlos un poquito de tanto en tanto pero es que otra vez golpe al final me van a tirar la cámara por ver de tanto en tanto los uniformes pero pero bueno no importa seguimos por cierto trofeo creo que es por por haber desarrollado 100 tipos de armas o en fin desarrollar todo lo que pueda ser de la de la MB la Model Base pero no por ejemplo no plataformas sino fusiles brazos mecánicos categorías las nuevas de la de las todas esas cosas cuando llevas a 100 trofeo y esta foto tal vez un momentito antes si que lo hubiera pillado pero bueno no importa creo que esta foto es la primera de de las que de las que os quería enseñar que hablaba del del camión pero bueno veis que es a más en combate y en medicina y no esta foto no esta es simplemente igual a lo mejor si era pero pero no ha llegado a verse bien en la foto en la foto pero bueno burros he capturado un montón de burros aquí he tenido un grandísimo error estaba limpiando la base y me quedaban esos soldados que veis ahí esta base es grande está más o menos diría yo que por el norte noreste tal vez no norte el noreste sería otro lugar esta por el norte de afganistán una de las bases más petadas que hay y como veis es que me quedan cuatro soldados todo fijaos que aquí deberían haber más pero los he ido atrayendo y arrestando y al otro lado pues hay otros cuatro o cinco y me quedan cuatro soldados y sin querer me equivoco y me voy con el Fulton a la Mother Base una putada o sea tú cuando pones un Fulton en un contenedor dicen que si te quedabas arriba te ibas directamente a la Mother Base una vez lo probé por probarlo y no no me fui a la Mother Base con él me caí del contenedor al escenario y simplemente dije pues vale no lo no ha pasado para hacer esto de ir directamente a la Mother Base lo que tienes que hacer es después de haber mantenido el botón en este caso en playstation triángulo para poner el Fulton aún así mantenerlo todavía más porque veis esta señal es como que agarra ¿no? que es lo que está haciendo agarra cuando se llena esto tú te quedas agarrado es como coger a un soldado del suelo tú le das y cuando se llena lo coges al soldado en este caso pues bueno tuve la mala suerte de que se me quedó agarrado al Fulton y me fui a la base y yo ole pues vaya aquí esto era lo que quería enseñaros sabéis que en el Jeep podemos colocar a tres soldados llevárnoslo con un Fulton nos llevamos cuatro cosas un Jeep otro soldado otro soldado otro soldado que son cuatro pero los camiones como no podemos meter a nadie en el puesto de piloto solo un soldado copiloto y camión pero dije che voy a probar porque era algo que quería hacer hace tiempo y justo vi un desnivel que me lo permitía voy a probar a lanzar un soldado dentro de la parte trasera del camión y echarle el Fulton a ver que pasa ahí lo veis cayendo ahí está dentro ahí estoy poniéndole el Fulton de hecho cuando empieza a inclinarse el camión se mueve el cuerpo como que se va a caer pero no se cae mira justo esta foto es bastante buena pero no se cae no he hecho la foto después pero luego lo pone extracción correcta un camión dos soldados o sea dos soldados que es lo suyo saber si puedes meter cosas detrás y que se las lleve en Fulton eso es lo que quería comprobar y la verdad es que me alegró gratamente poder hacerlo estuvo chulo sinceramente esta foto tal vez un frame antes hubiera sido la foto perfecta que pretendía dos a más en combate y en inteligencia seguimos aquí usando el Phantom Cigar por llamarlo así realmente era un porrete no, tampoco es que quiera incitar a nadie a que fue un porrete cada uno que haga lo que considere yo no lo hago no en serio yo yo soy así yo no fumo pero vamos que cada uno lo que quiera vale usando como decía el Phantom Cigar se hace de día se hace de noche pim pam pum por cierto aquí tuve una un error no en fin no me pareció que era una altura tan alta el caso es que desde un punto bajé y claro la caída me dejó así toda la vida en rojo y con la herida en la pierna lo malo es que justo enfrente a unos 30 metros tenía cuatro soldados y dos de ellos tenían línea de visión directa para verme solo que por ser de noche no me no me egipiaron entonces bueno a triángulo te arreglas la pierna por cierto cuando tienes estas heridas de gravedad te bajan 10 de heroísmo es una pena porque no sé esta como mucho será mi mi segunda herida de gravedad y es solo por una caída es que no recuerdo haber tenido otra pero bueno es posible que sí pero no lo recuerdo aquí estaba salvando a un al fin una de las side 2 sabéis que estaba terminando todas las side 2 estaba salvando al último ya dentro de la celda pero al abrir la celda vi que habían dos y yo ole vale aquí es el área de la misión 6 donde duermen las abejas una pelazo de misión pero increíble que tengo guardado la parte más épica para subir al canal quiero además de estos debriefings como ya comenté no hace mucho además de los debriefings pues empecé a subir los vídeos del directo tal cual una hora o hasta tres horas y lo subía así tal cual y luego aparte pues también subía vídeos de 15 minutos en 15 minutos pero me parecía un poco me pareció muy spamear el canal así que al final decidí no hacerlo pero lo que sí que voy a hacer es estos pequeños vídeos por ejemplo de la misión 6 el combate o la lucha que ocurre en la misión 6 contra estos elementos los cráneos pues subir eso también subir el combate contra quiet subir la huida del sagelantropus de la misión 12 esto como iba diciendo desde la misión 6 creía cuando cuando estaba jugando que iba a ver a code talker por las velas y todo eso pero bueno no se dio el caso y aparecieron los skulls los carboncitos el caso es que las cuevas son bastante laberínticas y por esta parte de la cueva nunca no pasé esa vez que estuve no pasé entonces ahora ya que estaba ahí me puse a explorar aquí hemos cambiado a otro personaje hemos jugado ya con una digamos una morenita la rubia y esta que es asiática esta se llama Lonely Lonely Torquí creo Lonely Torquí creo que se llama esta creo eh si el papo solitario digamos la papa solitario y lo que pasa es que como no es especialmente guapa le puse la máscara pero la verdad es que los ojos si los tiene bonitos el personaje tiene unos ojos que me gustan bastante esto es lo que he explicado antes mirar a pantalla y aun así que estoy apuntando y poder hacer una foto de ese momento estos son soldados lo veis cascazo y super super protegidos me imagino que habrán protecciones mayores todavía pero bueno super protegidos un CQC en tu cara mamá por cierto ya sabemos que son side-offs ahí vemos que hay otro y mas o menos por aquí debería haber un tercer soldado pero bueno la side-off era capturar a los tres o eliminar a los tres yo los capturo yo y mucha gente aquí vemos que tengo a uno cogido otro en el jeep los dos al jeep y a volar y yo a lo mio que mmm supongo que estoy yendo de un punto a otro de una side-off ya completada a la siguiente porque esto en concreto no era no era side-off era pues como digo del punto a al punto b arrestando ah si esta área correcto aquí tenemos un montón de otra de las side-offs estos vehículos capturarlos y hay en total seis soldados además de estos dos vehículos las side-offs son rescatar o eliminar a los ocho elementos ya sean soldados o vehículos y obviamente capturamos ahí lo vemos y esta sí este creo que sí que es el punto más al norte del mapa de afganistán he llegado conquistado esta base y pretendía avanzar más allá pero no no me lo permitía esta puerta esta cerrada no me ha dejado que pena porque bueno seguro que pasa algo habrá algo reservado para esa zona del fuego igual que había algo reservado para la zona de la misión 6 que llegué antes de la propia misión 6 para ver la lucha con los skulls o para simplemente capturar no capturar recoger la honeybee pasé por ahí antes y dije este mapa mola demasiado seguro que va a pasar algo pues lo mismo seguramente pasará detrás de esta puerta y por eso me imagino también que está cerrado aquí simplemente pues al lado de la puerta diciendo Vilma ábreme la puerta pero Vilma no contestaba aquí estamos como digo los ojos de de este personaje me gustaron bastante por eso hice alguna que otra foto si veis que tengo dos fotos muy iguales es porque no sé si he pillado en la foto con los ojos abiertos o cerrados entonces a veces la repito vaya no lo vais a ver en la foto pero bueno digamos el norte vaya no veo un margen así en plan pero vamos el norte creo que es más o menos esta dirección y como digo esta es prácticamente si exacto porque vemos vamos que si prácticamente lo más al norte no lo de este tal vez este es el lugar en el que he querido pasar y no he podido un certificado de los fotos supongo que por haberme hinchado bueno certificado y pues que nos llevamos ya en este punto solo me quedaba una side-off por hacer pero paré para comer o he parado para comer después no sé no me acuerdo tenemos a Pickwood un grosso y nada nos vamos de la misión me gustan los ojos del personaje de verdad están muy chulos los gráficos es que son buenísimos mira si es que es que parece una persona de verdad si le mira la recortamos así y es que es una persona de verdad que gráfico esto me cae con la madre ya he dicho que me gustan los ojos de este personaje aquí volvíamos a la Mother Base hemos ido a la al área del zoo por segunda vez en el área del zoo ya lo dije la otra vez pero bueno en el área del zoo hay muchos cassettes podéis ir recogiendo cassettes generalmente son sonidos de los animales pero vamos creo que había también este cassettes en concreto era como el de los aullidos de los lobos ok el zoo luego me he vuelto a la base normal alguna que otra foto ahí no se ve bien parece hasta sub cero de Mortal Kombat por toda la luminosidad pero aquí sí que se aprecia bien la cara del personaje aquí también y ahí es que ni se ve es que parece sub cero como digo y nada ahí nos queríamos ir pero comete un mojón que me ha vuelto a pasar el bug este ya tengo que salir del juego y volver a entrar sí porque lo de la pausa ha sido después cuando he ido a cambiar de personaje eh vuelto a salir vuelto a entrar ahí es cuando he empezado a pensar será por por cumplir todas las eh prácticas de tiro por saludar a todos los soldados porque es que al final los soldados ya ni me suben la moral cuando me saludan tendrá eso que ver el bug de que cuando me voy a no me carga en fin eso he caído en la conclusión de que tal vez tenga que ver y he tenido que volver a entrar ahí estamos con quiet ahí esta foto se parece enfocada esta foto está enfocada cumpliéndolas ah no era aquí cuando las he cumplido todas y pum foto en negro porque porque no me el bug el bug o sea no ha ocurrido en ese momento antes ha ocurrido en este momento el bug veis ahí el reflejo en la pantalla aquí y aquí son los posters de Metal Gear vale esta foto me ha gustado porque esta es una de las fotos nuevas y aquí la tenemos en zoom o sea tenemos la mother base ya petando total y por cierto no sé si le hice una foto después que pena que no se ve para la próxima que se vea esta foto os comento porque hay un detalle que me gustó aquí esta ya era para cumplir la última side-op antes de empezar con con el siguiente mapa ya terminamos con afganistán con esta side-op y la verdad es que el personaje como vemos es eh the eye and the finger os acordáis el ojo y el dedo a ver, un secondito me quedo para darme un segundo vale perdonad eh que cuando llegan a casa las perros ladran como te digo este no sé si es el ojo o el dedo en ground zeroes pero vamos que es el personaje que te daban por la partida y la verdad es que me recuerda bastante a un tío mío jajajajaj es si, me recuerda bastante Entre lo cuadrado, lo rapado y la barbita Es que sí Ahí lo tenemos Ahí veis que Sarabi saluda Cuando llega gente Pues esta era la última misión Rejatar a este, era de día Y prácticamente todos mirando Hacia mí Y había mucha montaña en los dos lados Como para darles la vuelta y desde atrás pillarlos Entonces he tenido que esperar Poco a poco Y bueno, aquí ya la había cumplido Ya me había llevado seguramente al Al objetivo Que era la side-down cumplida Y como veis, volvemos a hacer la cosita esta del camión Pongo el camión pegado A un desnivel Desde ahí arriba, tiro los cuerpos encima Antes lo había visto que lo he hecho con un solo soldado Aquí, hay, no he hecho más fotos Pensaba que se vería Que en alguna foto lo he hecho Pero vamos, lo que sí que he hecho es un vídeo De esto, ahora que recuerdo He hecho un vídeo, que eran dos o tres minutos En el que se ve como los voy echando todos Y al final son Siete soldados Seis en la parte de atrás El copiloto Y el Y el camión Todo con un full-ton Oh yeah Rebajas, de verano Ahí se están pirando Y aquí sale ¿Ves? Siete soldados Un camión Y todo con un full-ton Oh yeah Misión cumplida Esa era la curiosidad que quería hacer Y aquí ya había terminado la side-down Solo que de camino al punto de extracción de Pico He visto un par de Un par de Campamentos Los he vaciado He cogido todos los recursos Bla, 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 bla Y hemos terminado la misión Como digo Se parece a un tío mío Es que es igual tú Joder Si subo la foto a Facebook Y la etiqueto Y aquí volvemos Por fin A ser Big Boss Ya tenía ganas Ya el descanso había sido muy largo Y la siguiente vez que me ponga a juego Que no sé si va a ser ahora Son las seis Y cuarenta de la tarde No sé si va a ser hoy Seguramente sí Pero vamos La presión enjeción de la consola Ya pum Nos vamos a La misión número trece Un nuevo área Ya no es Afganistán Isla Angola En África Y eso La foto con Big Boss De que Bam Big Boss Is back Oh yeah Y aquí simplemente Que estaban construyendo Pues la cuarta Plataforma Que lo llaman Piso De De la unidad De comando Y no hay No hay punto En el que puedas Acceder a ella O sea tú miras alrededor Y hay unas escaleritas Y tal Pero no No se puede llegar a ese punto Y no iba obviamente A saltar desde aquí abajo Porque me matan Y nada Yéndome Esta foto es simplemente Para que veáis Los niveles que llevo Combate treinta y dos Y más de Treinta y uno Apoyo Creo que es ese Veintiocho No ese no es apoyo Es Para el que sea Veintiocho Apoyo Veintinueve Inteligencia treinta y uno Médico treinta ¿Cuál será entonces ese? Ahora mismo no caro Pero bueno Y nada Y ya La última de las fotos Veis que tengo ya Dos mil una fotos Hay que joderse Y bueno Ese ha sido el debriefing Ha sido como digo Para no Subir tanto vídeo Esto han sido como Dos días Jugando Choli sabe abrir las puertas Porque ya salta Se pone de pie Y abre la puerta Y bueno Y eso Vale Like, comentarios, favoritos La suscripción Es totalmente Tartuita Sarabi, saluda No está cabrea conmigo Está cabrea porque Ahora acaba de llegar Mi hermano Y también Perdona chavales Eso Me ha comentado favoritos Lo oficiam gratis Estamos en Twitch Twitter Facebook Bla 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 Espero veros en el próximo vídeo Majas y majos Por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!